La Procuraduría General de la República, PGR, se pronunció sobre la publicación en un medio nacional de una supuesta solicitud del Estado de Nicaragua para descongelar cuentas bancarias en Panamá abiertas con fondos pertenecientes al erario público, los cuales fueron sustraídos ilícitamente por el expresidente Arnoldo Alemán. De esta manera, el gobierno de Nicaragua reitera su compromiso de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para salvaguardar los intereses del pueblo nicaragüense. Comerciantes de textiles del sector de artesanías del mercado Roberto Güembes de Managua expresaron que las ventas de camisas deportivas, camisetas, mangas tres cuartos y gorras con la palabra Nicaragua han sido muy demandadas estos días con motivo de la inauguración del nuevo Estadio Nacional de Béisbol, Denis Martínez. Las camisas de béisbol, aunque hay en varios colores, las azul y blanco son las que la gente ha llegado a buscar más. En este mercado solo basta con recorrer el sector de las artesanías y encontrar camisas, camisetas en tallas para niños desde los dos años y para adultos hasta 5XL, así como gorras en variados estilos que llevan el bordado de la palabra Nicaragua o la letra N. La zona viva de Galería Santo Domingo será modernizada y ampliada para incluir unos 20 nuevos espacios comerciales y restaurantes. De acuerdo al gerente general de Inmobiliaria Santo Domingo, Fernando Robleto Lang, en las obras invertirán 18 millones de dólares y se generarán unos 500 empleos indirectos durante la construcción. Al respecto, Robleto expuso que la inversión responde a la confianza que han puesto en el país y al clima de seguridad y estabilidad para las inversiones y va en sintonía con el crecimiento de infraestructura pública y privada que experimente el país en estos últimos años. Desde el Auditorio 12 de la UNAM Managua se llevó a cabo el Foro Nacional y Congreso Tecnológico Educativo, en el cual participan unos 300 protagonistas, entre estudiantes, docentes y asesores pedagógicos. El foro tiene por lema Educación Digital desde Tecnologías, Innovación, Creatividad y Emprendimiento, en el que se desarrollan dos conferencias magistrales a cargo de Diana Incapié Castilla, gerente de Proyectos Educativos para Latinoamérica de la Fundación Telefónica España y María Teresa Vázquez Contreras de Tecnológico Monterrey de México. Durante el Congreso, estudiantes presentaron a través de una feria diferentes proyectos tecnológicos enfocados en seguridad en Internet, implementación de robótica en clases, scratch educativa, mantenimiento de redes informáticas, entre otros. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el personal médico del Hospital Berta Calderón Roque desarrolló un foro cuya temática principal fue la prevención y detección temprana de dicho padecimiento, el cual afecta en su mayoría a las mujeres mayores de 40 años. La doctora Carmen Marina Cruz, directora del hospital, refirió que se pretende hacer conciencia con respecto al tema y a su vez que se pueda orientar a los demás acerca de la detección precoz y acción que podría marcar la diferencia entre un antes y un después, la vida de la mujer o la muerte de la misma. Entre las medidas que se promueven para prevenir la enfermedad está la lactancia materna, una vida saludable, ejercicios, evitar la ingesta de alcohol y tabaco y la realización de constantes chequeos médicos ante cualquier tipo de cambios bruscos en las mamas. La Policía Nacional brindó detalles del asesinato del comerciante Derwin Sobalbarro Valdelomar, quien desapareció el pasado 4 de septiembre. Están detenidos Miguel Valentín Toazo Valdés, Juan Marcelino Calderón Navas, Winston Joel Loaise Garrequene, expolicía. El comisionado general Francisco Díaz Madriz, subdirector de la Policía Nacional, explicó que a través del trabajo de investigación se logró identificar y capturar a los delincuentes que fueron presentados a los medios de comunicación. Se presume que el móvil del hecho fue el robo. M sisplano de la Policía Nacional. Seguridad de la Policía Nacional. Solicitador de la Policía Nacional. CC por Antarctica Films Argentina